Vuelve y juega Quintero Columno de opinión de Mark Eichmann Para la revista Semana El alcalde de Medellín vuelve y juega contigo UNE Dentro de un desconocimiento del tema que me deja perplejo En un trino publicado el 25 de mayo Que no pude leer porque me tiene bloqueado en Twitter A pesar de ser él un funcionario público Menciona lo siguiente Sobre UNE dijimos todo lo que iba a pasar Que se perdería la empresa Que nos iba a pedir más plata Que nos iban a diluir Que nos iban a arrastrar en pérdidas Y que eso afectaría a las finanzas de la ciudad Señores del Consejo El CD El Colombiano Uribe Todos por Medellín Aníbal Gaviria Mark Eichmann Me gustaría escuchar lo que tienen para decirle a la ciudad Pues alcalde Aquí tengo la respuesta Ya que en la última ocasión en la que lo invité a un debate Usted oyó cuando supo que yo estaba en línea para desmintir sus afirmaciones En una entrevista en la W Primero quiero reafirmarme que la transición realizada en 2014 Donde se fusionaron Tigo y UNE Fue espectacular para Medellín EPM recibió Para compensar que ponía más activos que MIGICOM Y los que resultaron en 2.2 billones de pesos Que se invirtieron en la ciudad por medio del fondo auditado Medellín Ciudad para la Vida Que fue una excelente y transparente transacción No solo lo digo yo Esta fue aprobada por las juntas directivas de UNE y de EPM Los tenedores de bonos emitidos por UNE Fondo de Pensiones, Bancos y Aseguradoras Por la Superintendencia Financiera Por la Superintendencia de Industria y Comercio Por el Consejo de Medellín Por la Contraloría y la Personería Y en instancias judiciales Pero vamos a los datos Los fondos que recibió EPM por la fusión Equivalieron a 8.3 veces el EBITDA Correspondientes de la compañía Eso es más de un 50% más de lo que se ha cerrado En otras transacciones a nivel latinoamericano En el sector MIGICOM pagó muy pero muy bien por entrar en UNE Eso alcalde no tiene discusión Con respecto al 50% remanente que le quedó a EPM en Tigo UNE La labor de MIGICOM ni siquiera fue aceptable Ha sido muy buena La valoración de la participación actual del 50% en Tigo UNE Realizada el año pasado por EPM Cuyo presidente de junta directiva es usted Dijo 2.4 billones de pesos Es decir que el valor de las acciones de Tigo UNE Apenas cayó un 10% desde el 2014 Mientras tanto el valor de los jugadores Con participación pública en el país Cayó catastróficamente La acción de la ETV pasó de 540 pesos a 110 pesos Y el de la telefónica Movistar en la bolsa de Nueva York Cayó de 16 dólares a 4.18 dólares De agosto de 2014 Fecha de la transacción A hoy Es decir caídas de entre el 74% y el 80% En el valor de las acciones de las empresas ¿Han oído al gobierno central Accionistas de la operación colombiana de telefónica O a la alcaldía de Bogotá quejarse por esas caídas? Ante estos datos muchos podrían decir Que dadas estas circunstancias Se hubiese podido en vez de hacer una fusión Vender la totalidad de UNE en el 2014 Seguramente hubiese sido un buen negocio para Medellín Dejemos claro que fue su hermano Miguel Quintero Entonces miembro del Consejo Quien se opuso radicalmente a esa alternativa con su apoyo Si se hubiese hecho lo que ustedes aconsejaban Hoy Medellín tendría una empresa similar a la ETV Que solo vale 40.000 millones de pesos En vez de los 2.3 billones que vale la participación en Tigo UNE Y sin haber recibido ni un peso de los 2.2 billones que se recibieron por la fusión Sigue usted argumentando que las pérdidas de Tigo UNE Han sido escandalosas De 538.000 millones de pesos en 2021 Y de 473.000 millones en 2022 Y concluye que ha sido mal manejada Lógicamente ya sea por profundo desconocimiento O por voluntad de confundir Omite el hecho de que en cada uno de los 2 años de depreciaciones de las redes Han sido superiores a un millón de pesos Y que por lo tanto la caja operativa que la empresa ha producido Es de más de 500.000 millones anuales Entienda alcalde O por lo menos déjese asesorar del auditor corporativo O los miembros de la Junta de Tigo UNE Que usted tiene la atribución de nombrar Que Tigo UNE ha realizado inversiones alrededor de un millón de pesos anuales En despliegue de red desde 2015 Y que mientras esas redes se llenen de usuarios Es normal que las depreciaciones sean superiores a las utilidades que genera Eso es comúnmente entendido por la gente del sector de telecomunicaciones Pero parece que Dado que no coincide con su discurso político No son razones que usted quiere escuchar Déjeme decirle alcalde ¿Cuál es el problema real al cual usted se enfrenta Y que lo tiene trinando? Primero, es su voluntad que EPM elegir a su administración La mayor cantidad de dinero posible Sobre todo ahora que se vienen las elecciones de alcaldes y gobernadores Segundo, por la forma como lo dictan las normas NIF Las pérdidas generadas en Tigo UNE por cuenta En las depreciaciones limitan los fondos que pueden girar EPM a su administración Esos fondos se dejan en EPM Que con los recientes acontecimientos bien los necesita Tercero, por su falta de credibilidad en el Consejo de Medellín No le aprobaron una venta del 50% de Tigo UNE Si sigue en manos de EPM En resumen, criticar los resultados de Tigo UNE Que en parte es criticar su propia gestión Ya que usted nombra miembros de juntas Y el auditor vuelve a reflejar su manera de hacer política Incrédulo con los datos Desafortunado en sus conceptos Y buscando siempre el golpe de opinión a su favor A pesar de la evidencia contradictoria